Hola que tal gente como están gente Hoy les quiero enseñar mi setup, mi ñuño espacio, mi colección de consolas Estaba viendo y ya hace como 2 años aproximadamente cuando éramos 20.000 suscriptores Les enseñé todas mis consolas y mis juegos Pero ahora quiero aprovechar para enseñarles mis consolas, mi setup Y para decirles que ya somos más de 60.000 suscriptores en mi canal Me comentaban por qué me ofendiste, por qué me ofendiste un video actualizado de tus consolas No tengo muchas la verdad, no he comprado, son las mismas desde entonces Nomás el F4 y un Nintendo 10 Y aparte de eso quiero aprovechar para mostrarles, mi ñuño espacio 2.5 Hicimos la actualización de 2.0, ahora va a ser 2.5 Cuando compramos la computadora esta de acá Fue 2.0, ahora va a ser 2.5 Porque mandé a hacer un mueble, de hecho ahorita se los muestran Mandé a hacer un mueble para poner todas las consolas, pues las tengo por acá tiradas El Play 3, el Gamecube, el Play y el NES, el 64 Tengo un poco de cochinero por aquí Puedo que mandé a hacer ese mueble y aparte que es mi espacio 2.5 No es el 3.0, 2.5 porque no le voy a hacer cambio ya Va a ser más cambio aquí atrás, en esta parte de atrás Y aparte, no sé si lo habrán notado Bueno, si hayan visto el video, ya tengo silla, tengo silla gamer Una Exil, Exexal, me regañan porque no se pronuncian Pero eso es, que déjenme mostrarles el mueble y lo que voy a hacer Este es el mueble que voy a poner, claro pues así no lo van a poder apreciar bien ¿Ah? Acupo quitar el plástico, que no vamos a quitar el plástico Y se los muestro bien, mueblecito pues que este Lo voy a poner ahí En esta parte En esta parte de abajo para poner las consolas Y otra cosa también Le voy a poner iluminación Pero eso está chido Watchen por qué Porque en lugar de meterle luz RGB como le metí aquí atrás a mi escritorio Le voy a meter luz blanca Pero va a ser una extensión de Navidad Esta va a ser la que le voy a meter Es blanca, si es la extensión de Navidad Un lighthack Me salió mucho más barata Que meterle, que meterle pues la luz La luz LED Me dejé conectarla Estos foquitos le voy a meter ahí atrás Para que iluminen por atrás donde van a quedar las consolas Pero déjenme mostrarles el mueble primero Vean, vamos a quitarle el plástico para que lo aprecien mejor Una Star Así es como va en nuestro mueble Y como les digo, lo quiero pues para poner las consolas Vean aquí ya puse el Inque, el Play 1 Y así los demás Ahí ya ven cuántas consolas caben Y pues este lo vamos a echar para acá Con su respectiva iluminación por atrás Por la parte de atrás Así que pues bueno gente Pues vamos a acomodarlo ¿Qué esperamos? Vamos a acomodarlo en parte de aquí atrás Vamos a poner aquí abajo Con las nuevas consolas Para quitar también este cochinero que tengo aquí Y pues se va a ver más bonito Es que pues bueno Vamos a acomodarlo Ya se la saben Aquí TileLabs Y pues bueno Estas tomas rápidas Van a ver que lo voy a acomodar en segundos ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno gente Pues antes de enseñarles Niño Espacio Cómo quedó Porque sí Yo les había dicho en este video Voy a enseñarles Mi setup Voy a enseñarles Mi colección de consolas Y pues vamos a modificar Niño Espacio Para que sea el 2.5 Que eso ya quedó Ya me lo aventé Y ahorita les muestro Para que vean también el mueble Cómo quedó Así que pues bueno Vamos, vamos Vamos, pásenle, pásenle Y pues ahí está gente Así quedó en el espacio Hice algunas modificaciones Como vean pues ya se ve diferente Por el hecho de que Hasta la sillota está Está la computadora Con monitores Escritorio con RGB La compu perrona Va, les enseño ¿Qué tengo por acá? Aquí está el mueble Allá como de las consolas No se aprecia muy bien Los foquitos LED Que le puse por atrás En cámara Pero en la vida real Si ilumina Ilumina cada cajón Y se ve chido Miren aquí Pues como les digo En mi colección De todas las consolas Que están aquí La única que no sirve Es el Xbox 360 Y el Gamecube Todas las demás Funcionan bien Les muestro Aquí abajo Tengo Tengo las dos computadoras Que usaba anteriormente Y de esta cartera De discos El que le sigue Es el La caja del disipador Que le metí a la compu El Mirage 5 Si no lo han visto Está el video Enseguida Pues herramienta Me cautí Multímetro Y eso Arriba Tengo Dos controles De Play 4 Tengo Mis cartas de Yugi Mi quemador Un disco duro Y sticks Para cambiar Los controles Acá Decidí poner Los juegos De Play 1 Play 2 atrás 64 NES Y unos de Gameboy Ahí al fondo Aquí Aún no sé qué poner Estaba queriendo poner Este que es el cajón arcade Pero no cabe Así que pues Mejor lo quité Y después pondré algo Aquí arriba Tenemos el NES Nintendo NES Con su respectivo control El Gamecube Como les digo El Gamecube No funciona Es el único Y el 360 El Nintendo 64 Con su respectivo control También Pasamos para acá Está el Play 1 El PCX Que yo creo A lo mejor Y los cambia No sé El PCX Tengo el control clásico Y el otro El Play 2 Con su respectivo Free My Book Arriba tengo El Play 3 Después tengo El Nintendo DSi Me dice un Pokémon Aquí está Y el Xbox 360 Que pues no funciona Como les decía Pues aquí ya hice Unas modificaciones La primera Pues las cajas Ya las pinté Ya las pinté Negras Ya no son cafecitas Ya son negras Para que combinara Con el mueble Y pues ya Se ve más desalojado Aquí arriba Porque pues ya Con el mueble Pude poner otras cosas Acabar Bien aquí arriba Como vemos Tengo mis cubos Rubik Tengo este El Mirror El otro transparente El 2x2 Este chiquito Y un puzzle de bolita Me gustan mucho Los carritos Así que van a haber Carritos regados por aquí Tengo dos combis Y los juegos Que están acá atrás Que es el IPGA Y este que es Una consolita Las tengo Dentro de su caja Y conservadas Porque esta Fue la primera cosa Que me regalaron Por el canal Nuestros amigos De Gearbest Y después me mandaron Este como obsequio Así nada más Me dijeron Te lo regalamos Va Acá arriba Tengo un celular Madreado Unos lentes Aquí si está medio vacío Porque aquí pienso llenar Con navajas Así es No saben Pero a mi me gustan Las navajas Mariposas De hecho aquí tengo Dos Tengo esta Y esta otra O sea Son dos navajas Las que tengo Está más filosa Que la otra Me gusta jugar Con navajas Y aquí tengo Alguna herramienta Que utilizo Para hacer mis experimentos Las tweezers Desarmadores Una brocha Y por este lado Tengo un spinner Este lo conservo Porque me gustó Y a veces lo agarro Para jugar Un rato Tengo mi caja De play 4 Que esta es la única Consola que he tenido Nueva Y el play 1 Pero la caja Ya hace años Ya no la tengo Tengo mi Bumblebee En camaro Y en carrito De hecho aquí está Otro bumblebee Y pasamos a la segunda Caja De hecho si recuerdan Para que tenía controles Pero pues ya los quité Ya los tengo acá abajo Acá tengo la caja De mi capturadora Tengo El helicóptero Un helicóptero Que yo quería un drone Pero pues no pude comprarlo Y un helicóptero Un disquete Los que no lo conocen Esto se usaba antes De las memorias USB Tengo unas baterías De PSP Hay todas chinas Tengo un PSP por acá Mi Nintendo 3D Mi Nintendo 10 Un yo-yo Mi Pokebola Una iguana de llavero Un carrito de meteoro No vean esa caricatura Otra china Otro Nintendo 10 Y algunos juegos Bueno nomás uno De Tony Hawk Y otro de Game Boy Advance En Donkey Kong 23 Eso es lo que tengo En esta segunda caja Y pues la guitarra Aquí a medias colgada Ahora pasamos a la Tercer y última cajita Que es donde tengo más cosas Aquí tengo Varios carros Que estos en especial Los conservo Porque fueron mis primeros Hot Wheels que tuve Al igual que este bochito Me lo regalaran Tengo otra combi Otro bochito convertible Tengo la pistola del NES Y mis decks de Yugi Tengo tres decks de Yugi Acá por un lado Tengo un control genérico USB para jugar en la compu Y un control de Play 3 También genérico Y mi caja del procesador AMD Ryzen 5 Y aquí unos tacitos Que ya se los había enseñado Eran los tazos de Pac-Man Que quise coleccionar Pero pues no los pude coleccionar Me quedé corto Eran 100 Y nomás tuve como 16 o 17 Ah de este lado No les enseñé Una manopla Compré una manopla Nomás para tenerla ahí de adorno Y aquí la tengo Creo que ya varios sabían eso Pasamos para acá Tengo aquí mis aretes Y si Tengo aretes Tengo dos pares de aretes Que muchos ni se dieron cuenta Cuando me los puse Pero ahí están Los uso a veces Bajamos Bajamos Aquí tengo algunos juegos de Play 3 Como lo que es Assassin's Creed God of War Ascension God of War 3 Y Gran Turismo 5 Para los que no saben Yo soy fanático de God of War Y los tengo ahí Después tengo los juegos de Play 4 Estos son los que me vinieron Con el Play 4 Que es el God of War El Unchatter Y el Gran Turismo Sport Son esos tres juegos Los que me venían En el Play 4 Por acá tengo Mis herramientas De YouTube Que son El PSP 3000 Y el PSP Fat Y en su estuche El PlayStation Vita Aquí lo tengo PlayStation Vita Lo tengo guardadito Y esto los puse aquí Porque pues a veces Me siento aquí en la compu Y los agarro aquí en la mano De este lado Ya varios saben Pero para los que no sepan Mi banda favorita Es Molotov Después le sigue Panda Y por aquí tengo Un disco Que compré de Panda Porque este es mi disco Favorito de Panda Todas las canciones Que trae este disco Me gustan Todas, todas Nomás la última La de A Pero como vendo Cacetes Casi no lo escucho Pero todas las demás Y este disco Este disco Es de José Madero Vocalista de Panda Cuando se hizo solista Pero está autografiado Por él Por eso lo tengo aquí En el autografío Personalmente Y pues bueno Esto es Todo lo que tengo Mis colección De consolas No ha cambiado mucho A la otra vez Que la hice No ha aumentado mucho Ahora por este lado Está mi escritorio Con mi computadora Que ya todos la conocen Mis dos monitores Y aquí abajo Tengo el Play 4 Tengo aquí el Play 4 Que pues como Lo tengo aquí Porque es con el que Ahorita he estado jugando más Pero cuando ocupo Hacer un tutorial de Play 3 Lo quito de aquí Y pongo el Play 3 Creo que es Exile 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 Creo que Exile Ya me debería de patrocinar Ya que tengo El kit starter Que es el mouse El teclado Que cambia de color El tapete para el mouse Y las orejeras Acá arriba Mi compu Pues ya Para que se las enseñe Ya la conocen Nomás tiene una carca de Transformer Porque pues ya saben Que a mí me gusta Transformer Está mi micrófono Ahí lo muevo Cuando lo ocupo Tiene RGB Y pues ya gente Bueno Les explico Por qué tengo a Jengar Porque es mi Pokémon favorito El Ryu Me lo regaló El Wasabi Salud Wasabi La Maga Oscura Yo lo compré Está chido Me gusta Y pues Aquí tengo Mi 150 Y un Pokémon Los primera generación Que son mis favoritos Y pues bueno gente Así finalizamos este video Ya les enseñé Mi setup Mi espacio 2.5 Cambié algunas cosas Con la ayuda de este mueble Pues ya liberé más espacio Déjame abajo Un comentario De cómo se te hace Qué tal se te hace Mi espacio Mi espacio 2.5 Ahí va la evolución Y pues nada gente Esto fue todo por este video Recuerda Tu pulgar Si te gustó Y pues Ya saben Aquí estamos Para complacerlos Me pedían Que les muestra Mi colección nuevamente Ya Ahora En el 2021 Y pues aquí está Aquí se los muestro Y pues si quieren ver Los videos así Pues ahí comenten A ver qué más quieren Que les muestre Así que pues bueno gente Esto fue todo por este video Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Bye Esta Mi espacio Chau 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 Gracias por ver el video.